El opositor Vicente Martínez dijo que Masaya, al igual que otros departamentos del país, se mantienen en la lucha cívica demandando respeto a los derechos humanos y a la democratización del país. Esta es una lucha que no comenzó hace par de años. Es una lucha que ha venido de hace muchos años atrás. Y todavía la resistencia cívica se mantiene no solamente en Masaya, se mantiene a nivel nacional. A pesar de los acechos que hemos tenido, de los asedios que se ha venido teniendo a nivel nacional, el pueblo siempre está esperando una voz que diga, sigamos, vamos adelante. Así es que nuestro país está en muy malas condiciones, no solamente en la parte política, también en la parte social, en la parte educativa, que es lo más importante. Así es que este problema no está metiendo a todo en un solo saco, porque la situación cada día empeora, la economía está bajando.